Música Tras un intenso recorrido proselitista que inició en el municipio de Cualcomán, Enrique Bautista Villegas, dijo en Apatzingán. Estamos unidos en una situación problemática, unidos en una crisis que afecta a la población, que ha generado pobreza, que ha de alguna manera hecho que la riqueza se concentre en unas pocas manos, que el desempleo haya crecido. Así, frente al perredismo apatzinguense, el legislador con licencia indicó Esta situación no es una situación casual, no es el resultado de que los michoacanos o los mexicanos no seamos eficientes, es el resultado de la adopción desde 1982 de un programa, de un modelo de desarrollo económico y social contrario a los intereses de las grandes mayorías del pueblo de México que llamamos de un liberalismo. Señaló que los malos gobiernos del PAN y del PRI han llevado al país a una intensa crisis que afecta también a Michoacán. Este neoliberalismo aplicado desde los gobiernos de la República del PRI y el PAN han significado que las riquezas se concentren en unas pocas manos y que la pobreza se generalice, a partir de otorgar todas las garantías a los capitales que no tienen fronteras y de olvidar las prioridades de la población. Bautista Villegas dijo también que durante los últimos 10 años los gobiernos de izquierda han permitido que Michoacán crezca. Y la única manera de superar ese problema es llevando al gobierno de la República a gobernantes comprometidos con la ciudadanía y obviamente a sacar de los pinos a los malos gobiernos del PRI y del PAN. Por ello señaló que es necesario aprovechar el potencial natural del Estado para cambiar las condiciones de vida de los michoacanos y las michoacanas. Mucho tenemos que hacer y me parece que Michoacán, siendo un Estado tan rico, debe encontrar opciones para su desarrollo. Esta región de la tierra caliente es sumamente próspera en la producción agropecuaria. Finalmente Enrique Bautista llamó a los perredistas a organizarse para lograr que Michoacán cambie. Nosotros nos organizamos como sociedad tendríamos la posibilidad de resolver muchos de los problemas que tenemos enfrente. Una sociedad organizada genera inergias, genera dinamismo y puede atender mucho mejor sus problemas. Reportó para el Regional Digital Luis Antonio Ramos Arredondo.